Bienvenidos a un nuevo video en OtakuPress. Por fin amigos, ¿no le vieron la cara a Sakura? Nuestra niña está creciendo y es mucho más poderosa de lo que todos sospechaban. Hoy tenemos el resumen y el análisis del capítulo 55 de Card Captor Sakura Clear Card, que por cierto llega luego de una larga pausa y ya está disponible en el canal oficial de Clamp en YouTube. Antes de iniciar recuerden que tenemos un sorteo mundial vigente en el video resumen de Sailor Moon. Les voy a dejar el enlace fijado aquí abajito. Ahora sí, ¡empecemos! El capítulo anterior nos parece seguro ya bastante lejano, así que se los resumo así súper rápido en un minuto. Sakura y Shaoran se fueron a su cita al jardín botánico y resulta que Akiho y Kaito coinciden en el mismo lugar. Con tantos encuentros, todos terminaron almorzando juntos y luego de una buena advertencia del Oni-chan, Shaoran suelta toda la sopa. Kaito de inmediato detiene el tiempo, pero Sakura no queda atrapada y ahora sí lo encuentra con las manos en la masa. Ahora sí, pasemos entonces al capítulo 55. Al final hablaré de la portada, así que nos vamos directo a la acción. Sakura fue bastante inteligente porque usó la carta Sish para evitar el hechizo. De hecho, Kaito dice que es la primera en escapar de su técnica. Sakura entonces se entera que Kaito no sólo sabe que ella usa sus cartas, también conoce que Shaoran tiene magia y es el próximo líder del clan Li. Sakura, por cierto, también fue bastante observadora y se dio cuenta que había alguien más con Kaito cuando lo atrapó haciendo magia. Es aquí cuando vemos a Momo en casa renegando de que la hayan desaparecido de escena, pero también recuerda a este misterioso personaje que hasta el momento pensamos que es la mamá de Akiho. Resulta que ella también sabía que Sakura se haría poderosa, aunque podría ser que lo es mucho más de lo previsto. Regresando a la acción, Kaito no se quedará parado ni dará más explicaciones, así que Sakura usa transfer y muy hábilmente lo encierra en la carta Sish. Hasta lo vemos de rodillas y es así como queremos verlo realmente después de todo lo que ha ocasionado. Lo curioso aquí es que parecía que Kaito tramaba algo, especialmente parecía que apuntaba a Shaoran, pero podría ser que sólo quería molestar a Sakura. Sakura intenta acercarse a Shaoran y a Kijo que siguen con el tiempo detenido, pero Kaito retrocede el tiempo. Ya no sé cuántas veces vamos con lo mismo, pero esto lo hace al mismo tiempo que recuerda cómo Akiho estima mucho a Sakura y es ahora Kaito el que espera que Sakura cree muy pronto la carta que tanto necesita. Con el tiempo hacia atrás estamos nuevamente de mañana y Akiho tiene el plan perfecto para su salida con Kaito, pero él sugiere ir al acuario en lugar de su propuesta de ir al jardín botánico. Akiho accede pero no vemos mucho más porque mientras tanto nuestra cardcaptor está en casa con la sensación de que ha olvidado algo. De inmediato llama a Shaoran, al parecer no hay nadie en casa de Sakura y Shaoran, cual novio preocupado llega en un 2x3. Para sorpresa de Shaoran, Kero y Spie, Sakura usa su carta Sish. Aquí ella cuenta que sentía que había utilizado esta carta antes y que recuerda haber visto a Kaito hacer magia. Es así que llegamos al final de este emocionante capítulo de Sakura para Clear Card. Realmente capitulazo el mejor de estos últimos meses, yo diría de al menos todo este año, pero ahora sí pasemos al análisis y esta vez empiezo con lo más evidente. Sakura se hace cada vez más poderosa, tanto que ni la misma misteriosa mujer que sería la mamá de Akiho lo sospechó. Ya sabemos que Sakura es la clave para que Akiho sea una niña normal como debe ser y aquí por cierto me da mucha mucha curiosidad pensar si Sakura recordaba algo de Momo al ver a esa persona misteriosa hablando con Yuna de Kaito y Kaito no parece haberle respondido en ese momento ya que de pronto vimos a Momo en casa. Lo cierto es que Sakura sigue incrementando su poder pero tenemos un hecho importante y es que varios de ustedes pensaban que la dichosa carta que Kaito quería era esta carta Time. Así que les repito nuevamente la teoría de siempre y es que la carta que Kaito espera tendría la apariencia de Akiho y probablemente sea algo como la amistad o el amor que ya sabemos que es el hechizo más fuerte de todos. También sueño con tener alguna carta sobre el Onichan que por cierto no volvimos a ver en este capítulo y realmente esperaba que estuviera por ahí siendo testigo de todo para que hiciera realidad la amenaza a Kaito y le diera su merecido. Regresando con el análisis tenemos también bastante claro que Kaito es consciente que le queda poco tiempo para actuar de hecho dice que espera que Sakura cree la carta antes de que su tiempo se detenga e imagino que se refiere a lo más trágico y esto sería la muerte. Pero aquí con Kaito la verdad es que ya no queda dudas de que siente algo muy profundo por Akiho. Si es amor romántico o no ya es otra cosa porque sabemos que Clamp suelen ser bastante abiertas cuando se trata de expresar el amor pero no me digan que lo que siente Kaito es solo una simple preocupación realmente él está dispuesto a sacrificarse por ella y todavía no descubrimos todo sobre su pasado. Finalmente no puedo negar que grité como loca en más de un momento pero sobre todo al final cuando Sakura por fin recordó y descubrió a Kaito. Realmente creo que ahora sí no hay marcha atrás y estamos en ruta hacia el verdadero clímax de Clear Cart y eso significa que no queda mucho para el gran momento. Me alegra por supuesto pero al mismo tiempo me preocupa pensar que se acabará aún no creo que sea tan rápido mínimo todo este año que nos resta y quizás algo más del próximo pero bueno no nos traumemos todavía y antes de acabar quiero hablar de la portada. Amazon Japón nos spoileó hace algunos días con la portada al mostrar el adelanto del capítulo y realmente me causa sentimientos encontrados. Por un lado estamos viendo arte puro en estas imágenes además de que Sakura y Akiho lucen fabulosas pero por otro lado me da temor porque me llenan de ideas terroríficas sobre lo que podría pasar con ambas. Recibí varios comentarios y leí mucho sobre las similitudes que podríamos encontrar con los clones de Tsubasa y siempre les repito que las historias son totalmente diferentes y que sólo hay estos guiños que probablemente sean sólo fanservice aunque no puedo evitar pensar que esta vez tendremos que aguantarnos un momento triste en la historia de Clear Card y créanme cuando digo que realmente anhelo que sea algo temporal porque un final triste sería lo que menos espero de la serie. Pero si se quieren traumar con algunas ideas locas recuerden que tenemos un vídeo con los finales más trágicos que podríamos esperar en Clear Card y otro también de teoría sobre Kaito y Akiho. En el próximo capítulo tendremos una portada a color y un suplemento de lujo que no se me ocurre que puede ser pero sé que nos llenará de felicidad. Se acabaron los descansos y el próximo fin de mes llega el capítulo 56 del manga. Los invito nuevamente al sorteo mundial disponible aquí en el canal y la próxima semana tendrán los resultados. Ya pronto también vamos a retomar los resúmenes de Tsubasa y hablando de esta serie les dejé un vídeo ACMR en TikTok con el más reciente tomo del manga así que pueden ir a verlo y ahora sí muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos la próxima semana.